El museo de Louvre cerró por exceso de turistas, no sabes la cantidad de gente que hay ahí. Eso es un problema que pasa en muchas atracciones mundiales y ante esto los trabajadores se acogieron al derecho de retirada. Uno de los museos más famosos del mundo cerró sus puertas. Se trata del Museo de Louvre en Francia, que no atendió debido al aumento de turistas y falta de personal. Cierre excepcional debido a un derecho de desistimiento realizado por parte de los agentes de recepción y vigilancia del museo, vinculado a la alta asistencia. El Museo de Louvre estará excepcionalmente cerrado el lunes 27 de mayo de 2019. Según informes, los trabajadores se acogieron al derecho de retirada de acuerdo al código francés. Este derecho permite al empleado ausentarse sin informar a sus superiores bajo el argumento de que no está seguro en su centro de labores. Los trabajadores indicaron que el 2018 cerró con una afluencia de más de 10 millones de visitantes. Sin embargo, no se contrató más personal. Desde el 2009, la cantidad de turistas aumentó en un 20%.